Toma uno, José Miguel, gerente de un hotel de playa. Definitivamente la educación que recibí en esta universidad me ha ayudado a afrontar los retos de una manera profesional, calmada, sin estrés. Sin estrés, ok. Toma número dos, habilidades que adquirió en la universidad. Definitivamente el conocimiento adquirido a nivel de esta universidad me ha permitido enfrentarme con éxito en las funciones que he desempeñado. Conocimientos de planeación estratégica, conocimientos a nivel de finanzas y otras me han ayudado a desenvolverme bien. Toma de la creatividad. Bueno, toma número dos, no sé cuál estudiante de la universidad. Definitivamente con esta universidad las prácticas de la creatividad son geniales. Estoy en el equipo de baloncesto y eso me ha permitido tener una beca que me ha permitido estar con ustedes hoy aquí. El día de mañana me graduaré, seré profesional y se lo agradeceré toda la vida. La toma que sigue estudiante de la universidad. Definitivamente el conocimiento que estoy adquiriendo, la experiencia de los profesores, el interactuar con mis compañeros en los laboratorios de compa...